Según el reporte diario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a este lunes 28 de diciembre la región Brunca es la que contabiliza la menor cantidad de denuncias por el no pago del aguinaldo. A este día suma 8 la cantidad de personas quienes han recurrido a la institución para hacer valer su derecho. La mayor cantidad es en la zona central que contabiliza ya 180. Para facilitar la presentación de denuncias por el no pago del aguinaldo, la Dirección Nacional de Inspección está atendiendo de manera presentada del 28 al 30 de diciembre, así como del 4 al 8 de enero de 2021 en las oficinas ubicadas en Pérez Celedón. Para estos efectos, el Ministerio de Trabajo habilitó la posibilidad de realizar denuncias en línea desde el sitio web, la aplicación celular Trabajo CR, el chat institucional y la cuenta oficial de Facebook de esta institución.